No sé qué pasa, sé que tu aparición es cosa que soñaba No sé qué pasa, llegas a mi vida como una ilusión invocada Como la primera vez que abrí los ojos para mirar el cielo Y de pronto conocer una ruta delirante, un fascinante descontrol Si tú estás, si tú estás cerca hoy Tiene mi corazón abierto en tu mesa, llega a tu habitación un rayo de sol Tienes mi corazón abierto en tu mesa, tienes en cada rincón Mi belleza silvestre y todo mi calor No sé qué pasa, sé que no puedo quitarte de mi cabeza No sé qué pasa, hoy te fijas en mi mente sin tener algún remedio Es difícil comprender y no intento resolver, no existen todas las certezas Dime si alguna vez has sentido tan volcánica verdad Sin esperar, es tiempo ya, ven a mi vida Tienes mi corazón abierto en tu mesa, llega a tu habitación un rayo de sol Tienes mi corazón abierto en tu mesa, tienes en cada rincón Mi belleza silvestre y todo mi calor Tienes mi corazón abierto en tu mesa, llega a tu habitación un rayo de sol Tienes mi corazón abierto en tu mesa, llega a tu habitación un rayo de sol